Estas llevan ganchos en forma de manos, en las que se colocan mazorcas de maíz de distintos colores, y a veces mazorcas de cacao. Dichas cobradías se reúnen en la plaza y bailan en diferentes grupos. Luego salen en procesión hacia el trono del niño Dios, donde una persona a la que se le denomina el coplero, entona coplas especiales a las cuales los espectadores responden en coro, que significa estar de acuerdo con lo que se ha dicho. ¡Gracias! 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 Buenas tardes señores, buenas tardes desde Dios He venido a cantarles, me disculpa por favor La muchacha te lo cuida, no me quieren dar beso Las que vienen de otra parte, como estiran el percueso A esta fiesta ha venido mucha gente de la USA Para ver si les regalan un pedazo de pupusa Aquí se hacen muchas pupusas, hasta de carne de terneras Denle un fuerte aplauso a todas las pupuseras Algunos que andan aquí han venido de millones Compren una pupusa, aunque sea de chicharrones Pido perdón señores y en algo he ofendido Pero gracias a esta copla se estuvo divertido ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias A continuación escucharemos un poema en honor a este platillo especial Buenas tardes, mi nombre es Enrique Enrique, le declamaré un poema de mi autoría Y se titula Las pupusas Se hacen con aplausos, platillos muy deliciosos Es comida típica de mi país Se hacen de arroz y maíz ¡Mmm! Las pupusas son tan sabrosas Hay de queso con orojo, esas me vuelven loco Las pupusas se hacen sin placer comando Hay de queso con queso, no sabe nada mal También hay ropa y de huevo Esas de las cobras con flechas Las pupusas son tan deliciosas Son favoritas porque son tan sabrosas Las pupusas son tan maravillosas Las acompaño con mi gaseosa ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias En honor siempre a este día que se está celebrando El Día Nacional de la Pupusa Continuamos con una danza titulada Los Atizadores Esta es una danza costumbrista Creada especialmente para esta vocación En esta estampa se muestra la labor de los hombres de Holocuita Que preparan el fuego para preparar la pupusa gigante En el Día Nacional de la Pupusa Aquí se intenta reflejar el proceso ejecutado para encender el carbón Cabe destacar que esta pieza musical Es creada por Diego Baños y Javier Iraeta Como herencia para nuestro municipio Y la danza es ejecutada con mucho orgullo Por nuestros estudiantes ¡Infrutemos de esta danza! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchachos. Gracias por esa identificación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.